Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachones del día de hoy? Yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y principalmente en esta sección que se llama Reaccionando al Cabello de, donde aquí yo reacciono a el cabello de diferentes famosos, celebridades o youtubers y influencers, quienes ustedes me piden y quienes ustedes me digan, yo voy a estar reaccionando en este video para que así ustedes puedan tener una inspiración de los diferentes estilos de cabello largo que ustedes podrían tener o algún peinado, algún corte de alguna celebridad, ustedes sepan más o menos cómo pueden adaptar si es que tienen el mismo tipo de cabello, saber identificar los tipos de cabello y saber si les quedaría a ustedes también. Y el día de hoy una de las personas que más me han pedido es Kurt Cobain, así que espero haber pronunciado bien su nombre, pero así que sin más vamos a reaccionar y saber qué es lo que pienso del cabello de esta persona. Aquí en esta fotografía vemos cómo Kurt Cobain tiene el cabello corto y prácticamente lo tiene como si fuera un casco, lo tiene como ese corte casquito, lo lleva aproximadamente a la altura media de las orejas, más o menos alcanza a cubrir casi todo eso y vemos cómo lo lleva también como algunas mechas, como un corte hecho en mechas porque se alcanza a ver y diferenciar perfectamente cada mechita del cabello. Por ahí hubo un corte, un texturizado quizás para hacer esa apariencia entre cada una de sus mechas. Vemos que tiene el cabello también rubio. No sé si ese sea su rubio natural o si acaso se lo llegó a decolorar en algún punto, en algún momento se ve la parte de arriba como un poco más oscura, pero ya me acerqué a la fotografía y es simplemente una cuestión de sombras y luces que tiene la fotografía en ese momento. Siendo sincero, no me gusta su corte de cabello como se le ve en este punto, su corte aquí como de casquito a esta altura, pero vamos a ver porque ya vi las otras fotografías y ya cuando tiene el cabello largo, sí me gusta, pero vamos a ver cuáles otras. Estas fotografías no están en orden, así que no sé cuál va primero, cuál va después. Esta, por lo que veo, es el cabello corto. Quiero creer que es mucho antes de todas las demás que vamos a ver. Esta dice que es una fotografía de cuando fue detenido por la policía y prácticamente es una buena fotografía porque podemos ver el estilo de su cabello, cómo lo tenía de frente, cómo lo tenía de lado y prácticamente nos podemos dar una idea de cómo lo tenía por la parte de atrás. Aquí vemos el estilo o el corte que más o menos estaba utilizando por aquella época de los 80, creo que es esta fotografía. Sí, de 1986 es esta fotografía. Donde vemos que tiene un corte o un estilo de cabello tipo mulet, tipo mullet, donde vemos aquí la parte de arriba semi larga o semi corta, como ustedes le quieran dar el nombre. Y la parte de atrás sí la lleva más larga. Vemos hasta cómo por aquí le sale el cabellito. Es más o menos como un tipo mullet, un tipo mulet. Es la onda que se estaba utilizando en aquellos tiempos, en los 80, entonces es más o menos una inspiración. Quizás sí es un mullet, pero nada más le faltaría quizás un poco más largo para llevarlo como se llevaba mucho en aquel entonces, pero aún así sigue siendo un mullet con el estilo que él tiene. Creo que aquí él estaba ya definiendo mucho el estilo por el que se quería ir, que es el cabello largo, que sin duda alguna creo que se le queda perfecto, pero aquí vemos una previo al cabello largo. Esta fotografía es de 1990. Aquí ya podemos ver que su cabello está prácticamente más largo, ya le cubre prácticamente también el rostro, pero me encanta esta fotografía porque ahora sí podemos ver el corte que lleva, que es en mechas. Este corte es un estilo en mechas porque se toman como si fuera en capas, se toman diferentes cabellitos y se lleva como si fuera en capas. Bueno, no cabellitos, se toman diferentes mechones de cabello y se va cortando cada mechón, uno sí, uno no, por así decirlo, diferentes largos. Vas teniendo diferentes largos en el proceso y aquí podemos ver como un mechón está más largo, otro mechón está más corto y es como uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y esto lo que ayuda es que sea un corte al final de cuentas en mechas donde se puede ver la diferencia entre cada uno de los mechones de cabello. En el caso de él podemos darnos cuenta que se ve perfectamente cada una de las diferencias, pero ya en conjunto cuando el cabello está así de largo se aprecia muchísimo y se puede ver muy bien este estilo de cabello. Ojo, solamente que debe ser para personas de cabello muy lacio, cabello lacio, por ejemplo, tipo 1A, porque para cuando ya empiezas a tener el cabello un poco con más textura, con más onduladez, si lo queremos ver de esta forma, el cabello comienza a complicarse a que se pueda diferenciar este estilo. Se puede llevar en mechas también otros tipos de cabellos, sí, pero solamente para el cabello lacio, 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 podríamos notar la diferencia como lo puede ser en Kurt Cobain. Esta fotografía es de 1991 y aquí vemos un cambio en el color de su cabello. Ya lo lleva igual más largo, incluso creo que la fotografía anterior, pero lo lleva ahora como negro con rosa. Parece que se pintó el cabello rosa, según lo que se puede ver en esta fotografía. Ahora aún sigue manteniendo el mismo corte en mechas que la fotografía anterior. Aún así, creo que me sigue gustando cómo se le ve el cabello en este corte. Creo que es magnífico para él, su tipo de rostro y su tipo de cabello. Y aquí vemos ya otra fotografía que parece también, no sé si es el mismo momento, sí, parece que es de 1991, pero no sé si sigue teniendo el cabello rosa o si sigue teniendo el cabello rubio o si es una cuestión de luces y que se ve así de ese color rosa. Pero aquí podemos ver un poco más. Aquí ya parece que no lleva ese corte en mechas como en la fotografía anterior, anterior cuando estaba de rubio. Aquí ya podemos ver un poco más de cerca también su cabello. Y puedo darme cuenta que sí, no lleva ese corte que llevaba en la fotografía como rubio, sino que es un corte o un estilo un poco más parejo en su cabello. Parece que ya todos sus cabellos ya llevan el mismo tipo de largo. Hay algunos que por ahí están diferenciados, como puede ser la parte de enfrente y así se va haciendo hacia atrás los largos. Pero en general todo su cabello parece que va a la misma altura. Aquí podemos ver cómo su cabello se empieza ya a tener un poco de ondulación. Ya no está tan, tan lacio. Y esto se debe a que cuando el cabello ya empieza a tocar la altura de los hombros, como es en su caso, ya se puede ver que su cabello le empieza a llegar a la altura de los hombros. Aquí por naturaleza el cabello empieza como a doblarse un poco, que es la parte de aquí que podemos ver de él, esta zona donde se le empieza como a doblar y empieza como a ondularse de cierta forma el cabello. Es algo completamente normal, es algo completamente natural que sucede cuando el cabello llega a la altura de los hombros. Todos los tipos de cabello, desde el más lacio hasta el más rizado, pasan por esta etapa en donde el cabello a esta altura de los hombros se va como doblando ya que pasa a la altura de los hombros y entonces el cabello toma su forma normal. Si es lacio, lacio de baba, va a caer lacio, lacio de baba. Esta otra fotografía nos dice cómo es que él tenía el cabello y vean cómo sí lleva el mismo largo en todas sus secciones, por así decirlo. O sea, pero da de menos a más. O sea, es un cabello que va de corto a largo, a largo, a largo hasta la parte de atrás, que ya la parte de atrás sí le llega a los hombros. No es el corte que llevaba en las primeras fotografías que les enseñé, que les dije que era como mechas de unas partes y unas partes no, como mechones, sino que aquí ya es un corte completamente diferente donde la parte de enfrente está corta y se va haciendo larga hacia atrás. Creo que me gusta mucho también el estilo que se le ve y él al estar tocando, bueno, el cabello y el sudor y todo eso le va enfrente. Y creo que me gusta mucho que tenga el cabello largo y que sea como un poco rockero la imagen para que de esta forma se pueda apreciar muchísimo mejor ese look. Y este corte, ya vemos el cabello un poco más de cerca, el corte sigue siendo prácticamente el mismo, pero ahora sí que va cambiando un poquito en cuestión de que pareciera que el corte anterior era... Se notaba mucho la diferencia de la parte de enfrente, que corto, 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 medio, medio, largo hasta el final. Aquí pareciera que va todo el cabello un poco más parejo en cuestión de largo. Sigue manteniendo ese estilo de que corto, medio y largo, pero ahora parece que todo va al unísono. No se nota tanto la diferencia como la fotografía anterior o quizás es que estamos viendo un poco más de frente esta fotografía porque es prácticamente en el mismo año esta fotografía en el 91. Entonces quizás es solamente el ángulo de la cámara que aquí me está engañando y en la de otro vimos de lado, por lo tanto podemos apreciar un poco más ese desvanecido de cuestión de largo. Pero este estilo es un corte muy grunge que sin duda alguna ha inspirado o inspiró a principios de los 90. Yo creo que Kurt Cobain fue quien realizó este movimiento de llevar como el cabello un poco más largo a principios de los 90. Esta fotografía es interesante porque podemos ver otro lado, otra perspectiva de su cabello, ya no solamente de frente o de lado o de atrás, sino que ahora vemos su cabello desde arriba. Me entra la duda en verdad si él era rubio o se aclaraba el cabello porque vemos como la raíz es más oscura aparentemente, pero no sé si él ya era rubio natural y solamente se aclaró más el cabello o si él no era rubio, era el cabello negro o cabello oscuro y él se aclaraba el cabello. Porque muchas veces cuando son de cabellos rubios, el mismo destello de la luz y todo eso y el rubio no es un color parejo, son diferentes tonos de cabello claros como puede ser castaño, castaño claro y hasta llegar a amarillo prácticamente. Eso es el rubio natural. Entonces él no sé si sea rubio natural, por eso la raíz se le ve más oscura o si él se aclaró el cabello y por eso. Pero aquí podemos ver algo interesante es el corte o el estilo de cómo lo lleva porque pareciera que aunque está todo parejo, aparentemente sigue teniendo ciertos mechones por ahí que aún están o en proceso de crecimiento o así es el corte. Como les digo, es un corte como si fueran capas, pero no todo el cabello, sino partes seleccionadas que se van haciendo mechones. Pero me gusta mucho el estilo que tiene. Aquí vemos como también ya lo lleva un poco partido ya a la mitad, que creo que fue un look característico de él, que lleva el cabello largo como si fuera peinado el librito partido a la mitad. Esta fotografía en 1992, vemos cómo lleva otra vez el cabello un poco más corto. Creo que lo que él hacía con su cabello era en verdad llevarlo todo de corto, medio y largo en diferentes partes de su cabello donde la parte de enfrente era más corta, la parte del medio era medio largo y la parte de atrás era más larga porque aquí vemos cómo su cabello lo cortó, lo lleva diferente, pero aún manteniendo ese estilo como corto, medio y largo. Oigan, he quedado, quedé en verdad porque la primera fotografía que les presenté con el cabello como corto es de 1992. O sea, es mucho después de todas las fotografías que les mostré y vean aquí cómo podemos ver su corte de casquito. La verdad no me gusta, no siento que le quede, siento que se parece a una película que no recuerdo cómo se llamaba, pero era un químico en la película, pero aquí no me gusta cómo le queda, me gusta más con el cabello largo o muy corto. Ahora sí, regresamos a el cabello largo completamente y ahora sí parece que sigue manteniendo como ese estilo de diferentes largos, pero aquí lo vemos ya con el cabello completamente largo y es un cabello largo un poco más parejo, diferente a los cortes y estilos anteriores. Aquí no se ve que sea un corte hecho con mechas, sí se ve un poco algunas capas, pero aún así esas capas todas están parejas y se mezclan perfectamente con el resto del cabello. Me gusta mucho cómo se le ve, me gusta mucho el largo que está teniendo en este punto, el peinado, no sé si sea parte de cómo el concierto que se fue cambiando, pero también me gusta. Creo que este es el mejor estilo que tuvo él cuando el cabello largo. Y esta fotografía es en 1992 también. Aquí vemos cómo pareciera que tiene el cabello rapado de la parte de abajo, o sea, bueno, aquí de los lados y el resto del cabello lo tiene largo y es lo que lo cubre, que no se note, no sé qué tanto. Me parece un look arriesgado, pero bueno, al final de cuentas era un rockero, por lo tanto, tenía que exprimir y explotar esa imagen y probar y ser como muy rebelde y hacer diferentes locuras y el cabello de un rockero es una característica muy importante, por lo tanto, experimentar con el estilo creo que me gusta por lo que se dedica, pero no sé si lo recomendaría para que alguien que no sea rockero lo hiciera. Otra fotografía de él, ya igual con el cabello largo, como me gusta que se le ve, me gusta también el look, o sea, su ropa, creo que le queda muy bien a su estilo, le queda muy bien al color de su cabello, me gusta, me gusta ya este largo que está teniendo. Y esta fotografía es en 1993, creo, creo que, desde mi humilde opinión, que es el mejor look que se le ve de todos. El cabello parejo, largo, a la altura aproximada de los hombros, rozando los hombros, no hasta los hombros, pero sí rozando lo que es los hombros, la clavícula y todo esto, partido a la mitad y ese estilo creo que es el mejor de todos que le ha quedado, un largo parejo, un largo donde no está con tantas mechas o con tantas capas su cabello. Aquí vemos otra perspectiva de su cabello que también les digo, me gusta como se le ve, creo que es el mejor look que pudo haber tenido en ese momento. Y pues ya, el resto de las fotografías son prácticamente el mismo look con el que nos quedamos al final, que creo que es como muchos lo hemos identificado, lo hemos recordado, pero aquí vimos que aunque parecieran muy similares muchos de sus looks, porque todos tienen como base el cabello largo, hizo y cambiaba ciertos aspectos como quizás algunas mechas o cabellos como si fueran capas, el cabello en capas de corto, medio y largo, no siempre fue parejo todo como lo vimos en las últimas fotografías, sino que a veces era como corto aquí, medio aquí y largo acá. Y creo que eso es algo muy interesante porque podríamos aprender de él que aunque tengamos el cabello largo podemos jugar con diferentes cortes, con diferentes estilos, como siempre yo se los he aconsejado que aunque ustedes digan oh, es que el cabello largo solamente se puede llevar largo y ya de una forma y de un estilo. No, el cabello largo se puede experimentar, se puede llevar de diferentes formas en el mismo proceso se le pueden hacer ciertos cambios como lo vimos. Él hizo algunos cambios como las mechas, algunas capas y pues llevarlo parejo todo largo, incluso al llevarlo largo se peinaba de librito y a veces se peinaba de lado y hacía diferentes cambios en su estilo de cabello largo que le ayudaba muchísimo y algunos le favorecían más que otros pero sin duda alguna nos quedamos con eso que aunque tengamos el cabello largo podemos experimentar diferentes cortes, diferentes estilos y diferentes peinados. Además que él también experimentó con el color que es otro punto que tenemos a nuestro favor que podríamos estar experimentando con nuestro color si ustedes son muy arriesgados podrían irse con un color quizás así como él de colorarse o un color como rosa un color como él también lo hizo o jugar con algunos mechas de color con algunas partes ahí un balayage o algo para hacer diferente nuestro cabello y pues bueno muchachones eso es todo por el video del día de hoy en verdad que él Kurt Coben era una de las personas más pedidas aquí en mi canal no puedo creer wow tantos fans tiene este hombre o sea yo sé pero lo que voy que en cuestión del cabello en cuestión del cabello tiene personas que aún quieren tener su estilo y creo que muy interesante es el estilo como noventero que él creo que fue pieza clave para que muchos hombres tuvieran el estilo de cabello largo como él lo tenía porque en los noventas ese estilo era una locura que aún así en el noventa no me tocó pero en cuestión de fotografías lo pude lo puedo ver y creo que sin duda algo que estamos viendo muchísimo es que las tendencias las modas cambian evolucionan y regresan y actualmente puedo decirles que estamos en esa transición que nos estamos regresando a los dos mil y espérense tantito porque ya vienen los noventas de regreso ya estamos a nada de que en nuestra vestimenta en nuestro peinado y en muchos aspectos de nuestra vida la moda de los noventa se vuelva a regresar se recicle porque recuerden que la moda se recicla entonces vayan dejando sus cabellos largos y si quieren ese estilo bueno sin duda alguna lo pueden tener si tienen de cabello muy lacio aprovechen esta oportunidad porque ya viene ese corte ese estilo aunque no esté de moda lo pueden utilizar no tienen que esperarse pero ya viene sin duda alguna los noventas y ustedes van a ser los primeros en estar si desde ahorita se empiezan a dejar crecer el cabello y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido y si eres fan de Kurt Cobain déjame un corazoncito acá abajo para yo saber que eras alguien que estaba esperando muchísimo este video y me dices que te pareció en los comentarios mi reacción que viste que aprendiste que puedes aprender y cambiar en tu estilo y en tu peinado de Kurt Cobain recuerda muchachos que me puedes seguir en Instagram y en TikTok aquí te dejo mis redes sociales para que así estemos en constante contacto tú y yo y no te pierdas ninguno de los reels y videitos cortos que te voy a estar haciendo ya para que mejores tu imagen tu cabello y seas mucho mucho más atractivo también no olvides suscribirte aquí a mi canal porque aquí es donde vas a tener todos los videos que necesitas sin duda alguna para mejorar tu cabello y si te lo estás dejando crecer mi muchachón este es el canal indicado porque aquí hablamos de cabello y de cabellos largos también no olvides darle like a este video para ellos saber que te gusta esta sección de reaccionando al cabello de donde reaccionamos al cabello de celebridades famosos youtubers influencers recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck chau